La cueva es conocida por la leyenda que la rodea, por la existencia de un tesoro escondido en una de sus grutas durante la época árabe. Esta leyenda hace referencia al tesoro de los cinco reyes de la dinastía Almorávides, cuyo último rey, Jesúsín Ibn Ali, había muerto en la plaza de Orán, en el año 1145, a manos de los almohades, tras embarcar el tesoro real rumbo al Andalus, y señala como lugar de enterramiento el tesoro en la cueva de Liguerón. Esta historia fue recogida en los escritos del siglo XVII de Fray Antonio Agustín de Milla y Suazo, más tarde en la obra Conversaciones Malagueñas, publicada en 1789 por don Cristóbal Medina Conde, bajo el sindónimo de Cecilio García de la Leña, y según este autor, un grupo formado por 17 hombres de reconocido valor se introdujeron en la cueva para buscar el famoso tesoro, y salieron aterrados, convencidos de haber visto de un animal extraordinario. El profesor Laza Palacio encontró durante sus excavaciones un cambio de cerámica, en el que se habían introducido seis monedas de oro almorávides, de la época de Ali y Yusuf. Su interpretación según la cultura de tribus saharauís, heredera de las tradiciones almorávides, y el número seis es de gran valor mágico. Se entiende que era parte de un ritual de ocultación del tesoro. Los trabajos arqueológicos que fueron desarrollados por don Manuel Laza y don Semeón Jiménez Reina, en una zona de la cueva, en la sala mencionada, los suelos aparecieron revueltos. Se supone que por antiguos buscadores del tesoro, como el mítico suizo llamado Antonio de Lanari, que pasó casi 30 años buscando el legendario tesoro de los cinco reyes mohometanos, abriendo con dinamita galerías y pasadijos, y que murió en 1847, aplastado por una de sus explosiones. La cueva del tesoro está situada en el municipio del Rincón de la Victoria, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Málaga. La cueva se encuentra excavada en un promotorio de naturaleza caliza, formando un acantilado a orillas del mar Mediterráneo. Se cree que la formación es muy antigua, en torno de la época jurásica. Es una de las tres únicas cuevas de origen marino que se conocen en el mundo. Es la única de estas características en el continente europeo. Las otorotas se descubrieron en Asia y en América Central. Son formadas por la acción del mar. Cuenta con galerías típicas de cuevas submarinas, con columnas y gargantas, que son la base de la cueva del tesoro. Más tarde, estas chirlas emergieron. Sobre el nivel del mar y filtraciones de agua dulce, fueron constituyendo formaciones de estalacitas y estalagmitas, propias de las cuevas de origen terrestre y de erosión por agua dulce. La cueva del tesoro es la forma popular de denominar el complejo subterráneo de la formación rocosa caliza, denominada el cantal, que se originó en una cuenca de sedimentación submarina, donde había materiales silicios. Sobre estos terrenos se depositaron varias capas de material calizo que se fueron sedimentando sobre la pizarra. Al salir al mar, los materiales calizos se fueron erosionando hasta desgastarse y aflorar a la superficie los materiales silicios situados debajo. Hoy la cueva es visitable, más no permiten que los turistas podamos remover tierra en busca de tesoros. Más no permiten que los turistas podamos remover tierra en busca de tesoros.